bienvenidos a minecraft de nuevo he conseguido recuperar el capítulo 2 tras el fail de ayer así que voy a empezar por donde lo dejamos en el capítulo 1 el capítulo 2 esclavos y sirvientes era por aquí la ciudad baja te da la bienvenida ciudadanos de la clase baja por favor recordad todos somos hijos del jugo ok por aquí palanca no yo vale ya se por donde ven al lío y 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 aquí hay un comprese, y llevamos tres libros, ya, oh yeah, oh yeah, tsss, a por arriba. Vamos a coger un poquito de aire, ay, recordad, nos tiraron por esta catarata, que no sé por que existe, pero no debería existir. Vale, mija nota, los guardias de la parte superior vinieron y me miraron. Se supone que tengo que abrir y cerrar la producción tres veces al día durante el resto de mi vida. Opa, que divertido. Opa, como alguien. Cha cha, cha cha. Una puerta. Por ahí, por caída. Eh, diario de Gustav. La ciudad baja. Eh, hogar para la gente que es poco afortunada. Los exiliados de la parte superior están destinados a transformarse en esclavos un día. Vale, se supone que la rebelde ha destruido gran parte de este sitio. Me caeré. Me caeré. Bueno, si me caigo, pues. Uh, vieja nota. He escuchado algo sobre los esclavos rebeldes en las minas. Espero que no moleste a los guardias, que no los cabree, cabree. Órdenes del enclave del mandamás, digamos. Todos los ciudadanos de la ciudad baja deben permanecer en calma. Los rebeldes serán disparados a la vista. Soy previo aviso. Oh, ellos están viniendo. Los curas locos. Los curas locos. Cogiendo a la gente para la iglesia y lavarles el cerebro. Parece que lo que una vez fue un lugar pacífico. Gracias a la iglesia es un hogar de locura. Realmente no quiero ir allí. Incluso si está abandonado, maldición. Me hace... Parece que está embrujado algo así. No hay nada. Voy a ver si no me he dejado algo por ahí. No hay nada. No hay nada. Vale, por aquí no. Por aquí. Aparte que no quema. por aquí vale, y aquí va ahorita ok control de la ciudad baja del puente de la ciudad baja vale vale perfecto, ya puedo volver por acá uff, llegaré ahí ah, vale, vale, no es necesario que eso es donde... vale, 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 perfecto vale, por aquí pues nada, sigamos saltito para acá, perrita me parece bien corte aquí, aquí aquí vale, prosigamos los puros locos vamos al lugar encantado este, yo no tengo aquí ya Fija nota, debemos correr, la ciudad baja y se vuelve, ya miren, vigo, hasta ahí no llego, lo siento, es mejor disparar desde la parte de arriba que ser arrastrados a este pueblo maldito, me cago, uy, uy, anda, un poco de frío, sigo, 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 ay, acudio, ah, biografía de noche, historia del cataclismo, historia del cubo, kubasutra, cómics, madre que bien, vale, hace emociones, un par de stamps, por aquí, parece que ya hemos dado, vale, atajo al capítulo 4, perfecto, hay un cofre, perfecto, 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 sigamos, acceso a la alcantarilla, creo, vale, por aquí arriba, vale, por aquí arriba, como que no queda, así que, abajo, no sé si me ahogaré, pero quiero revisar todos los huecos, ahí, oh, eh, creepy es, o, disgusting, ¿no?, o sea, nunca más, eh, que asquito, un COстру, uno, esté sano aquí, mira, aquí abajo, perfecto, perfecto, mira, aquí, aquí arriba, cerca, perfecto, 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 bueno, perfecto para mi, claro, cosa miente, perfecto, espero que a mi ada y hasta aquí le persiga, claro, creo que el flow es el del agua. Instrucciones. Abrir las dos válvulas para liberar el vapor de los pistones. Recaución. Puede causar que se abra una segunda cascada en el acueducto. Vale, y ahora aquí. Toccurú. Ya lo pinchado. ¿Estuvo por aquí? ¿O por aquí venido? No, creo que por aquí no veis. A ver si sigo subiendo. No voy a llegar. Vamos a irte. Ya. ¿Quién ha sido tan loco y ha decidido usar lava en vez de antorchas? Tendría miedo de sentarme en la iglesia con todo cubierto de lava. Mierda. Cago. Cago en el parkour y en el super. Buen actor. No, por ahí que llego. Tengo que subir un premio. Vamos arriba, arriba, arriba. Vale pues, sí. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. ¿Cómo? ¡Me cago! Vamos. Vamos, vamos, vamos. Un poquito más, un poquito más. Sí. A ver si cojo acá. Ahora. ¿Por qué no llego? No. ¡Aaah! Joder. A ver. Me gusta un parkour. ¡Sarta! ¡Ay, Dios mío! Vamos. Venga, vamos. 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 Otra vez arriba. Venga. 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 Vamos. 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 No sé si ella. Vamos. 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 Bien, bien. Ole tus huevos. Ole tus huevos. O sea. Genial, ¿eh? Venga. Vamos hasta aquí todo el día. Vamos. y mira que es fácil, mira que es fácil y mira que es fácil vale y ahora será para arriba imagina que no valía para nada ah no que hay que meterse por aquí no sé si venís por ahí a ver si salto ahí si salto ahí ¿qué consigo? nada o sea que tendría que ser por aquí por vuelos a ver si tiene pinta uh es una escalerita vamos a ver aquí arriba perfecto esto es o era algo vale para el atajo ¿no? sí aquí sí está perfecto vamos y esa escalera me acaba a ver que hay aquí tiene que haber algo vale otra escalera que miedo escaleras que no valen para absolutamente nada patrocinado por you like it bueno unos banquitos unas vistas clavas diarios de gustavo diarios de gustavo aquí los ciudadanos cogidos por la fuerza son transformados en esclavos les lavan el cerebro para que no sea una amenaza nunca más tiene que haber una manera de llegar a las profundidades un camino donde mandan las víctimas a trabajar como esclavos pues muy bien ostras esta iglesia da mal rollo que te cagas eh iluminada así cojo antorchas de resto mal rollo ademas con la lava ahí uff creía que era una cabeza de oveja que no existe osea que se supone que debería haber cogido algún libro cojo pues la voy a girar ostras si me meto en la lava que bueno negra vale por aquí negra Aquí. Toca, ¿eh? ¡Oh dios mía! ¿Te imaginas que no hay nada arriba? Y estoy aquí subiendo como un carajote. Vale, que sea nuestra escalera es exactamente igual. ¡El dios del cubo! ¡El dios del cubo! Demanda tu alma. O reclama tu alma. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué ha pasado? ¡Qué pollo he activado! ¡Ostras, qué miedo! Ten fe y el dios del cubo te garantizará un paso. ¡Ah, amigo! Que está ahí haciendo su camino. ¡Madre mía! Agüita. A ver si es el otro lado. Vale, pues... Parece que ha llegado la hora de que el dios del fuego, digo el dios del cubo. No reclamo mi alma. Así que... ¡Verónimo! ¡Oh! ¡Oh! Me he saltado ahí una palanca o algo. ¡Uh! ¡Peluche! ¡Peluche! Saludo, chincheto. Capítulo 3. Las profundidades oscuras. Pues... Hasta aquí llegamos en el capítulo de hoy. Así que... Si os ha gustado... Like favoritos, comentad... Y... Nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Capítulo 3. Incoming. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!